Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente Que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos ¿Por qué? Por dos razones fundamentales La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes Las que nos hacen obtener resultados extraordinarios La segunda, quiero inspirarte Y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños ¿Es por eso que me ves aquí? Sí, también el día de Navidad, como te imaginarás Estamos trabajando también el día de Navidad, como te imaginarás Hay que cumplir con el reto de disciplina Incluso el 31, el 1, el 2, el 3, el 4 Todos los días, durante mil días, vamos a hacer este increíble reto de disciplina Hoy te voy a dar tu regalo de Navidad Y te voy a enseñar la quinta fuente de ingresos ¿Quién quiere recibir su regalo de Navidad? Déjamelo aquí debajo, en los comentarios, si alguno de ustedes quiere su regalo de Navidad Déjame en los comentarios Y además te voy a enseñar la fuente de ingresos número 5 ¿A quién le gustaría conseguir más clientes en 2018 gracias al uso de WhatsApp? Déjamelo aquí en los comentarios si te gustaría conseguir más clientes en el 2018 gracias al uso de WhatsApp Mira ahí tenemos un efecto especial Hola somos Santa Claus Ahora que más tenemos de efectos Eso que es una galleta Hola soy una galleta Muy bien, ahí está Vamos a ponerlo así para que sea muy interesante Bueno no es más interesante la verdad Pero por lo menos dice que es de Navidad Ahí está Estamos listos Saludos dice Escuchando la pirotecnia Mi regalo de Navidad ¿Quién quiere su regalo de Navidad? Déjamelo aquí debajo en los comentarios si quieres tu regalo de Navidad Hoy les vamos a enseñar cómo conseguir más clientes gracias a WhatsApp Y te voy a enseñar un flujo súper sencillo El libro de hoy es de Sam Richter Y habla al respecto de este tema De cómo hablar Cómo hacer llamadas en frío Dice cómo quitarle lo frío a las llamadas en frío Porque las llamadas en frío ya no funcionan hoy en día Llamar a alguien que no te conoce genera desconfianza Entonces cómo haces para quitarle lo frío a las llamadas en frío Sam Richter da un conjunto de estrategias Sin embargo yo te voy a hablar de mi flujo El flujo que yo utilizo en mi negocio Para conseguir más clientes gracias a WhatsApp Esto lo estamos haciendo para empresas Para empresarios pequeños Para coaches Para conferencistas Para dueños de multinivel Para empresarios de multinivel Y para muchas otras personas Como regalo de Navidad Lo que te voy a dar es un reporte En donde hablo De cómo vender por WhatsApp Así es un reporte totalmente gratis De cómo vender por WhatsApp Lo único que tienes que hacer es mandarme un mensaje A la fanpage Aquí a la fanpage Mándame un mensaje y dime Quiero mi regalo de Navidad Yo te voy a enviar totalmente gratis Este reporte hablando de cómo vender por WhatsApp Pero te voy a comentar rápidamente Hoy va a ser rápida la transmisión Simplemente para entregar el regalo Y darles la quinta fuente de ingresos Que es cómo conseguir clientes con WhatsApp Y es bien sencillo Te voy a decir cómo le quitas lo frío A los clientes Y haces que solo te contacten personas interesadas Hoy en día yo utilizo esa estrategia No 100% del tiempo También consigo clientes totalmente en frío Pero presta mucha atención Lo primero que haces es Crear contenido constante en YouTube ¿Sí? Contenido constante en YouTube ¿Por qué? Porque la gente de YouTube Es la más fiel La que más tiempo ve tus videos Es la gente de YouTube Fíjate Si quieres conseguir más clientes Para WhatsApp Haz más videos en YouTube Y que los videos sean largos Algunos dicen Ah, para posicionarte Hay que hacer videos cortos Sí Hay que hacer videos cortos Para posicionarse Sin embargo Para crear audiencia Realmente Adoctrinada Necesitas Que sean videos largos Porque mientras más tiempo Vas con el cliente Mejor Segunda cuestión Que vas a necesitar Contenido constante En Facebook Todos los días Le tienes que aparecer A la gente Ahí en Facebook ¿Sí? Ahora mira el diagrama Para quitarle lo frío A los clientes El diagrama Para quitarle lo frío A los clientes Este es el diagrama secreto Que yo utilizo Paso número uno Vas a tener La fuente de tráfico ¿Sí? Fuente de tráfico Que esta puede ser YouTube Tu video Que estaba posicionado Que alguien lo vio Etcétera Otra fuente puede ser Facebook Ya sea la cantidad De publicaciones Que haces Una transmisión en vivo Un video Otra puede ser La publicidad en Facebook Otra puede ser Google AdWords O Google posicionamiento Las fuentes de tráfico Estas fuentes de tráfico Tú las vas a dirigir Hacia un obsequio gratuito Tú las vas a dirigir Hacia un obsequio No con una opt-in page Tradicional Sino Con un Autorespondedor De Messenger De Medichat Es uno de los Autorespondedores Que hay Un robot De Facebook De hecho El otro año Vamos a hablar mucho Del robot de Facebook Tú vas a llevar A la gente A que solicite Su regalo Mediante el Robot de Facebook ¿Sí? Y aquí viene El gran secreto Para que las llamadas Que hagas por WhatsApp Sean llamadas calientes Y no llamadas frías Seguimiento Automatizado De Messenger ¿Sí? Este es el gran secreto Seguimiento Automatizado De Messenger ¿Por qué es necesario Esto? Aquí es donde Está el truco Hoy en día Yo tengo más de Dos mil quinientas Personas en la lista De Messenger Y cada vez que Mandamos aquí Más de Mil novecientas Personas Abren Más de Mil novecientas Personas Abren Y hoy justamente Le comentaba A una persona A la cual Yo le había apoyado Mucho Y estas mil novecientas Personas Le digo yo Todos los días Ven mis mensajes Algunos No lo abren ¿Sí? Otros Si lo abren Otros Responden Con vulgaridades ¿Sí? Así está el mundo Latinoamericano Hoy en día ¿Sí? Así está el mundo Latinoamericano Hoy en día Para que se den Cuenta Algunos no abren Nunca los mensajes Eso es un ¿Qué te puedo decir? Quizás un Ocho por ciento De personas Que no abren ¿Sí? Un Noventa y un Por ciento De personas Que sí abren Y un Uno por ciento Que responde Con vulgaridad Bueno Menos de uno Por ciento De hecho Que responde Con malas palabras Y cosas así Insultando Etcétera Porque jovencitos De quince años Que no han tenido Educación Lamentablemente Y bueno Que no tienen otra Esa es su única manera De comunicarse ¿No? Con otros seres humanos Entonces fíjate Que importante es Bueno señores Si quieren su regalo De navidad Que es un reporte De cómo vender Por whatsapp Manden un mensaje A la fanpage Y digan Quiero mi regalo De navidad Noventa y un por ciento De las mil novecientas Más bien Son dos mil Trescientas Y de esas Aproximadamente Mil novecientas Abren Y ven mi mensaje Todos los días Ayer por ejemplo Mandamos un mensaje Y tuvimos Más de trescientos Cincuenta dólares En ventas Con ManyChat ¿Si? Hoy Enviaremos otro mensaje Y seguramente Lograremos otros Quinientos dólares En ventas Con dos mil Trescientas Personas Mañana Enviaremos otro mensaje Y seguramente Lograremos otros Trescientos dólares En ventas Y así En automático Dando ese seguimiento ¿Qué pasa Con las personas Que no Compran? Ven Tu publicidad Y en algún momento Comprarán Ese es el gran secreto El seguimiento Yo sé Que tú has escuchado Últimamente Que whatsapp Es una buena estrategia Y lo que la mayoría Hace Es lo siguiente Pone un anuncio En facebook Un anuncio En facebook Apps Y una foto Que dice Mándame un whatsapp A este teléfono ¿Si? Y reciben Más de doscientos Whatsapps al día ¿Si? Más de doscientos Whatsapps al día Tengo algo Muy importante Que comentar Varias cosas Importantes Que comentarte Que son negativas Si tú utilizas Esa estrategia Doscientos whatsapps En un día No los puede atender Una sola persona Imposible Que tú atiendas A doscientas personas En un día Todos los días Solo tú Vas a necesitar Un robot Pero ¿Cuál es el otro error? Estos doscientos No te conocen No saben de ti No saben a qué te dedicas Desconfían de todo No tienen educación Etcétera Porque así es el mundo De Latinoamérica Estos doscientos Desconfían de ti No sabes quién eres No saben qué haces No tienen educación Entonces no vas a poder Realmente Hacer una venta Hacer un cierre Y conseguir un cliente ¿Por qué? Porque vas a necesitar En que estas personas Confíen en ti Mediante el seguimiento Automatizado Y es por eso Que la mejor estrategia Para conseguir Más clientes Gracias a las redes Y a Whatsapp Es mediante Este sistema Que te acabo de compartir Fuentes de tráfico Youtube Facebook Google Google AdWords Facebook Ads El robot de ManyChat Enviando automatización Todos los días Y pidiendo Que envíen un Whatsapp Hacia Este Teléfono Donde tú ya puedes hablar Y ya no vas a tener Una llamada en frío Sino todo lo contrario Vas a tener una llamada De un prospecto interesado Preguntando por tu producto Bueno señores y señores Les deseo una feliz navidad A todos ustedes Ya lo saben Pásenla bien Coman mucho No tomen mucho Tomen poquito Si no mañana No se acuerden De lo que hicieron Además de eso Aprendan mucho Váyanse a dormir un poco Mejor todos los días Esa es la consigna En el 2018 Tenemos cosas muy buenas Contáctame Muy buenos proyectos Varias plataformas Para que puedas Hacer dinero Como afiliado Te voy a dar Muchos regalos En el 2018 Para enseñarte A vender por Hotmart Para enseñarte A vender con Bitcoins Y grandes Otros proyectos Adicionales Así que Ten una súper Feliz Navidad Me alegra muchísimo Que estés Bien Y Te deseo lo mejor Si quieres el regalo De Cómo vender Por Whatsapp Te pido que me mandes Un mensaje A la fanpage Mándame un mensaje Solicitando Solicitando Tu regalo De Navidad Que es el reporte De Whatsapp Y con todo el gusto Del mundo Te lo hacemos llegar Como te digo El Club de la Mente Es mi reto Por leer mil libros En mil días Todos los días Voy a leer un libro Y sin importar Cual sea el problema Voy a estar aquí Para ti Hay personas Que empezaron Con el Club de la Mente Hay personas Que siguen Con el Club de la Mente Y A nosotros Siempre Vamos a seguir aquí Para ti Un abrazo para todos Feliz Navidad Hasta mañana